El mundo es capaz de actuar que ha enviado en la puneta El policía pita al chofer en la puceta Que pasó soplado el semáforo rojo de la esquina Cuando el policía frotó sus palmas con mentira Todo el mundo vio cuando fue el chofer, dijo al ayudante ¡Oye! Junto a la licenciada del billete, ¡qué mala suerte! El policía guarda el billete, vete y el carro muera Y para poder ponerlo al niño que vio hasta seguridad Está indeciso en las elecciones el diputado Este era nervioso el momento de irse pa'l otro lado La tal democracia fue importante en ese día Porque se juega con la jugada de mayoría El pueblo espera con la esperanza del aburrido Pero el diputado acertadamente ha decidido Tras un género llamado a su celular que hace rindo y Amor la voz muy particular El hombre del mal de ti Con, con, corrupción Y en Corea la canción Con, con, corrupción En Corea la canción Con, con, corrupción En Corea la canción Con, con, corrupción En Corea la canción Anxios espera por la respuesta la secretaria Hace mucho tiempo que no trabaja de funcionaria Dos guapitos tiene que mantener, es madre soltera Una oferta al parecer está en espera Que en los ojos pocos sinceros Señoras y señores sean todos bienvenidos Les presento a mi esposa Presento a mi marido Somos un matrimonio de alta clase social Que sin embargo amamos al pueblo del lugar Lo amamos, lo ayudamos Lo hacemos progresar ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿Qué tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿Qué tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? A los hombres del pueblo que se hallan sin trabajo En la fábrica mía los pongo a trabajar Salarios no he subido pero trabajo amigos míos Jamás, jamás de los jamases les va a faltar ¿Y a ustedes, pobres mujeres? ¿Y a ustedes, pobres mujeres, en mi casa les pongo a trabajar? ¿Les doy lo que me sobra en ropa y alimentos? ¿Y reparto juguetes para la Navidad? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿Qué tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿De tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? Según nuestro sistema, marchar deben unidos Unidos, muy unidos Trabajo y capital Ustedes, amigos míos y yo, marchamos por eso muy unidos Ustedes son el trabajo Yo soy el capital Según la fe cristiana, marchar deben unidas Muy unidas, muy unidas Miseria y caridad Ustedes y yo marchamos unidas Por eso muy unidas Ustedes son la miseria Yo soy la caridad ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿De tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿De tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? Dala 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué fiestutca, eh! ¡Se han sido divertidos! ¡Suerrato todas las fiestas en el homenaje nuestro se organizan! Hemos sido elegidos, tú, la mujer del año, yo, el mejor ciudadano. Y después del banquete y los discursos, el baile a todos lados, con derroche de alegría y buen humor. Si no fuera, querida, porque tú y tu maldita... Estaba preocupada por tu padre, con los años que tiene, no debería salir todas las noches. ¡Ha regresado ya! Padre, es un viejo verde, un día después no va a pillar el sol en plena calle. Ya me lo tienes dicho, pregunto si ya está en casa. Volvió, con las comprenas, no ha tenido ni siquiera el tiempo necesario para ponerse la pijama. Pero volvió, querida, te lo dije. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Perfectamente bien. He bailado y he bebido como nunca, pero no tengo que... A pesar de mis sueños, me gusta demasiado. Te preocupas por gusto. Sabes bien que a mí el whisky no me embriaga. Sí, en las fiestas brindarán el licor que te embriaga. Que nos embriaga, amor. A propósito, sirve mi masito. Diario, diario, con las últimas noticias. Diario. El vicepresidente devolverá toda la plata de los sobornos en cómodas cuotas visuales. Cae mafia de venta de agua de coco y jugo de naranja gracias a la policía municipal. También, Chevron Texaco se declara culpable de contaminación ambiental y asambleístas limpias en el desastre de la Amazonía. Diario, diario, con las últimas noticias. Diario. Noticias en el diario. Tranquilízate, amor. Te noto muy nerviosa. Tranquilízame tú. Te pregunto si hay alguna noticia en el diario. Noticias en el diario. Noticias de la fiesta, por supuesto. Anoche tuvo lugar la recepción bailable organizada en homenaje a los esposos BAM. No me refiero a eso. Vamos, pasa las páginas. Te pregunto si hay alguna noticia de la fábrica. Noticias de la fábrica. De lo más favorables. Los obreros, contentos, satisfechos. Y en su totalidad, profundamente agradecidos. Profundamente agradecidos. Es que acaso lo dudas. Ayer, poco antes de la fiesta, me pareció escuchar ciertos rumores. Modas falsas, mi amor. Habladurías. Nuestra fábrica marcha perfectamente. Nuestros obreros, contentos. Sí. ¿Satisfechos? Sí. Y en su totalidad, profundamente agradecidos. Profundamente agradecidos. Escucha. Una de ellas me ha escrito un poema. ¿Qué una de ellas ha escrito? Y lo ha titulado, Poema a mi patrón. Gracias, muchas. Muchas, pero gracias. Pero muchas. Muchas, muchas. Muchas, muchas gracias. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Muy gracioso. Ha sido escrito en serio. Y lo firma. Hombre, agradecida. ¿Qué esperas que te lo crea? Pues mirá, tú misma. Que lo haya publicado. No, no, ni nada. Mujer de poca fe. Es preciso creerlo, que aquí se publica. Se trata de la Biblia. Sabes bien que este diario es nuestro, diario. Que soy el accionista principal. Eso lo explica todo. Nuestro diario no miente. No ha mentido jamás. ¿O es que acaso tú has descubierto? Ay, 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 alguna vez algo. El horóscopo de hoy afirma que a esta misma hora, en este mismo comedor, tú estarías leyendo las noticias. Y yo comiendo un delicioso hígado. Pues bien, querida, a esta hora, y en este mismo lugar, ¿qué estoy haciendo? Pues la verdad es que tú... No vaciles, no responde, ¿qué estoy haciendo? Acabas de leer las noticias. ¿Y tu querida? ¿Tú? Yo estoy comiendo un delicioso hígado. Predicciones exactas, información verídica e imparcial. La verdad es que como casi nunca lo leo. Pero eso no es posible. Una mujer tan fúlga como tú. Hasta más del horóscopo de las tiras cómicas, compenio, patodona, la pequeña luna. Eso ya está mejor. También leo los cismes de la sociedad, noviazgos, baby shower, el facebook, el whatsapp, el twitter... ¡Magnífico! ¡Magnífico! También leo la trónica roja, fotos al desnudo, la última película... ¡Magnífico te digo! Pero hay otras secciones... ...que no puedes... ...perderte. Muy largas, muchas letras. ¡Secciones culturales! ¡Tres secciones deportivas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Secciones ilustradas! ¡Ay! ¡Para gente! ¡Ay! ¡Ilustrada! ¡Ay! ¡Como tú! ¡Ay! 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 ¡Secciones deportivas! ¡Diez páginas de fútbol! ¡Diez páginas de fútbol! ¡Ah! ¡Pero si sabes que el fútbol no me gusta! ¡Ah! ¡Pero nos gustan los obreros! ¡Así los distraemos! ¡Ah! ¡Se mete en gol! ¡Ay! ¡Y peor fuera que intentaran golear a su patrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto lo demás! ¡Páginas culturales! ¡Culturales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ninguna! ¡Y la crónica roja! ¡Ay! ¡Ilustrado también! ¡Ah! ¡Con fotos de color! ¡Ah! ¡Sangre! ¡Crimen! ¡Y el sexo! ¡Sangre! 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 ¡Ay sí! ¡Sexo! ¡Crimen! ¡Y sangre! ¡Ay! 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 ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Vamos!" ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡ Solar y sus cries! ¡ cof! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sexo, crimen! ¡Sangre! ¡Sangre, clero! ¡Y sexo! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Así quedan los miembros de la infeliz mujer, no podrá sangrientamente violada, sangrientamente atribuidada, cuñaladas, y luego también sangrientamente desparatizada! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡De izquierda! ¡A derecha! ¡Una mano! ¡Una pierna! ¡El sexo! ¡La cabeza! ¡Tome! ¡Tome! ¡Un gran diario, sin duda! ¡Es verdad, es verdad! Su lema es la verdad. Y nada más que la verdad. Y circula, circula. ¡Como a la sangre de él! Temprano por la mañana se vende como el pan. ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan de huevo! ¡Eso explica el color de sus páginas! Lo tuyo fue una idea brillante y original. ¡Original, querida! ¡Original! ¡Amarillo, patito! ¡Amarillo huevo! ¡Amarillo, verdad! ¡Amarillo otra vez! ¡Amarillo, patito! ¡Amarillo, huevo! ¡Amalillo, perdón! ¡Amarillo, verde! ¡Amarillo, verdad! ¡Amarillo, ratito! ¡Amarillo, verde! ¡Amarillo,平, amarillo, perdón! Amorillo Honrate Entonces Todo marcharía en una fábrica Los obreros contentos, satisfechos Y en su totalidad Profundamente Agradecido Gracias Muchas, muchas Pero gracias Nadie se queja a nuestro alrededor Ay, pero querida mía, ¿quién se va a quefar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede, querida? Por favor Con la piedra Alguien se queja ¿Quién se va a quejar? Querida, me ha dejado dormir Aló Ahora lo necesito aquí De urgencia Salve, salve, gran señora Salve, poderosa madre Salve, emperatriz del cielo Hija del eterno padre Hermanos y hermanas Sean todos bienvenidos hoy A la mansión de los señores Hoy es un día Taja especial Hoy celebraremos El santo sacramento del bautizo Las once de la noche La hora se aproxima Así es, hija mía La hora se aproxima La hora se aproxima ¿Se da el crucifijo, señor cura? Por supuesto, hija Lo llevo a todas las... ¡Ay, no! ¡Auntísate! ¡Ay, eso le pide! ¡Auntísate! ¡Ay, no, no! ¡Retíra esa cruz! ¡Retíra esa cruz! ¡No! ¡Ah, retíra la cruz! ¡Retíra la cruz! ¡Tranquilízate, amor! ¡Te no vuelvo muy nervioso! ¡Tranquilízate! ¡Nervioso y con razón! ¡En cambio tú! Te sirvo otro vasito de sangría Así siempre te pasa ¿Y usted, señor cura? Ay, hija mía, sí tú Con confianza hacer eso nomás La verdad es que antes de llegar El señor cura estaba tan nerviosa Como tú, pero ¿en cuánto llegó? Ay, hija mía Por favor ¿Por qué no necesito Lo reveren de usted De tranquilidad, cuerpo y alma? Así es No hice otra cosa Que cumplir con mi trabajo Usted fue a calmar De calmar a mi esposa ¿Y cómo la calmó, eh? ¡Cómo la calmó! La consiguió a armar Una cosa cruel Una cosa tan cruel No es tan cruel Como piensas Nada más Además no hay otra solución Ay, quedamos de acuerdo Que si esto no era necesario ¿Acaso no lo es? Hijo mío Si tú No estás de acuerdo No estabas Un momento Toco decidida Mi hermoso ventanarecho Hijo pedazos La piedra La volante Y lo que viene escrito No fueron mis obreros Yo me debo a creer Rotundamente Que fueron mis queridos obreros Yo confío en mis obreros No es posible que puedan ser Mis queridos obreros No, no fueron mis obreros Uno solo, querido Uno solo Si es cuestión de uno solo Con uno solo Que se atreva es más que suficiente ¿Para qué se atrevan los demás? ¡Basta, basta, basta, basta! Señor cura ¿Ve usted nuestro diario? Lo afirma Gracias Muchas, pero gracias Tú y tu famoso diario de hojas amarillas Amarillo diarrea Amarillo alcahuete Si de tantos mentiros Te pasquimos bien de hasta nosotros No exageres, querido No exageres, querida Razones tenía yo Para decirles que ayer Antes de la fiesta Me parece escuchar ciertos rumores ¡Bolas falsas, mi amor! ¡Bolas falsas! ¡Las tuyas! ¡Bolas falsas! Tal como están las cosas Es preferible creer lo que se escriben al volante Esa volante es llena de calumnias No, son calumnias A mí tú lo sabes Ayer murió uno de tus obreros ¿Que un obrero murió? Pero eso no es posible No me explico tu asombro Son tantos los que... Te digo que no es posible Porque la noticia No está en el diario Esa clase de noticias No está en el diario Ay, Dios mío Por favor Es verdad, es verdad Señor cura A usted yo no le permito Es verdad Que un obrero murió Justo yo iba al entierro Cuando supe Y también a que me necesitaba ¿Que un obrero murió? Uno de tus obreros Profundamente agradecido ¡Murió de gratitud! De anemia, corazón Anemia aguda Imposible En la fábrica Nadie puede morir de anemia El médico de la empresa Tiene instrucciones precisas al respecto El médico de la empresa Certificó Resfrió Eso tuvo que ser Un descuido Un mal aire Por salir de la fábrica En horas de trabajo Pero la cuestión es que estaba pálido Tan pálido Pálida es calabérrica Así se ponen todos cuando mueren En el pueblo, querido Así se ponen todos mientras viven Y ayer, precisamente Cuando se compararon con el muerto Cuando se vieron pálidos Pero, uy, tan pálidos Alguien gritó ¿Es verdad lo que están diciendo? Y no solo lo gritaron Lo escribieron Aló señor Ustedes exigirán Cuando mande un rebelión Una estaca de madera Es clave en el corazón ¿Una estaca? ¿De madera? ¿En el corazón? ¿Pero cómo? ¿Quién puede escribir eso? ¿No puede ser una estaca? Y además Hay otro obrero El hijo del obrero fallecido Ha jurado tomar venganza Y se lo ha pasado En la puerta de su casa Afilando una estaca Afilando una estaca Dale que dale Dale que dale Dale que dale ¡No, no, no, no! ¡Está acá, no! ¡Está acá, no! ¿Comprendes, hijo mío, en el grave peligro en el que te encuentras? Las once de la noche la hora se aproxima. ¡Tienes que decidirte! ¡Ponerte de acuerdo! ¡Leary, es que la verdad es que yo no... ¡Está de acuerdo, está de acuerdo, al intercrucifico! ¡No fue mío, hijo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Fiesta del Puenteque! ¡Fiesta del Humo! ¡Pleys y Marihuana! ¡Todos felices hoy! ¡Fiesta del Puenteque! ¡Fiesta del Humo! ¡Pleys y Marihuana! ¡Todos felices hoy! ¡Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Bes a la cruz! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Los míos poder y de paz! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Shh! Aquí está vampiro viejo No digan ¡Ay, qué horror! Viejo y sin brillo va Sin colmillos Busca en valor La sangre hay que beber ¡A ver! ¡Que beber, beber, beber! ¡Que beber, beber, beber! ¡Que beber, beber, beber! ¡Que... 배, beber! Ahhhh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A acción! ¡Gracias! ¡Agui, agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Solo voy! ¡Pues nadie quiere hoy! ¡Tan viejo como estoy! ¡Me vuelvo a acompañar! ¡Fuelo muy bajo! ¡Con gran trabajo! ¡Sin poder hallar! ¿A quién? ¡Poder morder la yugula! ¡Nadie hay quien se deje con amor! ¡Con delicado amor! ¡El pesco es suiza! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Prono ya tendré que jubilarme! ¡Y a los piso yo me iré! ¡Agui, agui! ¡Solo! ¡Sin calle! ¡Solo! ¡Agui, agui! ¡Agui, agui! ¡Agui! ¡Agui, agui! ¡Bampiro he sido! ¡Bampiro moriré! Yo soy un vampiro ¡Y siempre seré vampiro! ¡Siempre! ¡Ay! ¡Yo me aguacho! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué me está? ¡Me chupa la sangre y me la hace! ¡Ey! ¡Yo soy vampiro! ¡Qué te pasa, pues! ¡Qué abusivo! Yo soy vampiro viejo, yo soy vampiro, y vampiro moriré, con gran honor, con gran honor, sí. Esta noche puedo hallar a alguien que me quiera dar a venir, somos de la misma edad, la sangre, para chupar. ¿Qué me quedo en ese cuello? Buenas noches, señor conde. Quítale aquí igual la sangre. Buenas noches, señor conde. ¿Qué pasa? ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¡Ya basta, señor cura! Somos nosotros, papá. ¡No hacemos por tu bien, querido suegro! ¡Ya basta, señor cura! Perdóname, papá, pero hay algo necesario. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡No lo maldigas, papi! ¡Y maldita pita bien! ¡Un padre retrofusivo! ¡Ya le dije que basta, señor cura! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Esta presa está gordita! ¡Y su sangre bien caliente! ¡No se res y dejan que con ella me alimente! ¡Aliméntese, aliméntese! ¡Es un cura, papá! ¡Es solo un cura! ¡Un cura, dicho! ¡Un cura! ¡Entonces usted es un colega! ¡Colega, usted disculpe! ¡No, no, no, no! ¡Yo no soy un vampiro como tú! ¡¿Y acaso todas las noches no te beben la sangre del señor en esa misa?! ¡Dios mío, qué blasfemia! ¡Ay, solo un poquito! ¡Pero tú, en cambio, eres un vampiro mazón! ¡Ay, yo no soy vampiro mazón! ¡Ay! ¡Mazón, mazón, mazón! ¡Yo no soy mazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde se metió este cura desgraciado? ¡Yo caso soy vampiro mazón! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! ¡Yo no soy vampiro mazón! ¡Yo caso soy vampiro mazón! ¡Cura, maribacho! ¡Ya va a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Papá, por favor! Tranquilízate y casi te caes! ¡Ay! ¡Papá, qué te pasa? ¡Ay! ¡Y el cura! ¡Gampiro mazón yo! ¡No! ¡Qué lazón! ¡Dónde está el cecura! ¡Ah! ¡Dónde está el cecura! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Por acá se fue! ¿Dónde está el mazón? ¡Mazón, yo! ¡Mazón, yo! ¡Mazón, yo no soy mazón! Ya, papá, ya, por favor, cállate. ¡Yo no soy mazón, digo! Sí, pero cállate, papá, por favor. Comprendanlo y discúlpenlo, no saben lo que dicen. ¡Sé muy bien lo que digo! Pues parece que no. Papá Conde está viejo, papá Conde ya ha cumplido muchos años de vuelo. ¡Cinclúas, que estoy chocho yo! ¡Que estoy chocho! Papá, 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 papá. Es mi mujer. Si no está chocho, entonces preste atención y escuche. Papi, nosotros somos tus hijos. Y todo lo que nosotros hacemos... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, papá, qué pasa! ¡Ustedes no son mis hijos! Si en verdad fueran mis hijos, estarían volando conmigo y no con ese cura. ¡No! ¿Qué va a volar por el pueblo? ¿Qué cosa se le ocurre? ¡Eso es antiguamente, papá! ¡Los tiempos han cambiado! ¡Sí! ¡Los tiempos han cambiado! Pero la sangre sigue siendo... ¡Deliciosa, calentita! ¡Pero para conseguirla existen nuevos métodos! ¡Los vampiros modernos volamos en avión! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡La familia Van anuncia su vuelo 13.5 millones de dólares! ¡A propulsión! ¡A el chorro! ¡A cualquier hora del día o de la noche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vampiros en avión! ¡Cuándo se ha visto! ¡De noche pueden viajar! ¡Pero de día! ¡Ven día! ¡Pero de la luz del sol! ¡Ah! ¡El sol es nuestro cómplice! ¡Mis ojos! ¡Lo que brilla se atrae! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y nada de ataúdes! ¿Qué? ¡Ni cofres mortuorios! ¡Ay, querido, querido! ¡Qué incómodo resulta! ¡Sí, siempre boca arriba! ¡Sin poder estirarnos y hacernos el amor! ¡No, no, no, no! ¡Nada de esto! ¡Los vampiros modernos! ¿Dormimos hoy en día? ¡En cama de su mierda cuatro plazas con colchón dulce de despertar! ¡Despierte! ¿Y en cuánto a morder la yugulada? ¡Ay, qué cosa tan repugnante! ¡Qué métodos primitivos! ¿Cuándo ahora resulta tan sencillo? Extraerles la sangre sin siquiera tocarlos. ¡Regínate, querido! Nosotros acercar nuestros labios al cuello de un obrero. ¡Estos cuellos! ¡Mugrientos! ¡Ay! ¡Sudoroso! ¡Ay, qué asco! ¡Sarnosos! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Y solo de pensarlo se pierde el apetito! ¿Y en cuánto a los colmillos? ¿En cuánto a los colmillos comida al dentista? ¡Papiros, cabal dentista! ¡Abra su boca, por favor! ¡Extracción de colmillos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se notan, papi! ¡Se notan! ¡No! ¡Nadita! ¡Sin duda! ¡Un buen dentista! ¡Dentista! ¡Felicitaciones! ¡Y los tuyos, papi! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Ven acá, papi! ¡Ven acá, por favor! ¡Ven acá, papá! ¡Y los tuyos! ¿Acaso se te cayeron con los años? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perdón, disculpe! ¡Sí, se me cayeron! ¡Se me cayeron con los años! ¡Pero toda tu huella puedo morder! ¡Con las mandíbulas! ¡Ponte un postizo! 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 ¿En qué clase de bichos raros se han convertido ustedes ya? ¡Buelitos en avión! ¡Cama de cuatro plazas! ¡Colmillos postizos! ¡Oh! ¡Perdón, dos verdad! ¡Clemencia! ¡Dracula! ¡Ponte un postizo! Que después que se fueron a país de extranjero, regresaron todos unos traidores. ¡Y no me dejan ver a mis nietos! ¡Yo quiero volar con mis nietos! ¿Dónde está mi nieto? ¡Mis nietos! ¡Mis nietos! ¡Mis nietos! ¡Tranquilízate, papá! ¿Sabes que también ellos estudian lejos de aquí? ¿Cómo? Igual que nosotros, aprenden nuevos métodos. ¡Se modernizan, papá! ¡Ay, sí, se modernizan! Y volverán traidores con ustedes. Ahora en campo yo me largo de aquí volando. ¡Papá, no salgas! ¡Corres peligro! ¡Alfuera hay un hombre que apiló una estaca! ¿Estacas, mixta? ¡Estacas como oyes! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡No! ¡Ostras, no! ¡Estacas! ¡No! ¡Y ayer lanzaron una piedra! ¿Qué trajo consigo este volante? ¡A los señores vampiros! ¡A los señores vampiros! ¡Ustedes se extinguirán cuando manden rebelión! ¡Una estaca de madera les clave en el corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y todo por culpa de ustedes! ¡Y sin embargo, papi! ¡Por culpa de ustedes ya que yo solo me veo como una pintita nomás! ¡Papi, sin embargo! Una pintita, lo cual, si la víctima está gorda, es buena para su salud! ¡Y sin embargo, papi! Pero ustedes, en cambio, con sus modernos métodos, han convertido al pueblo en un paro de anémicos! ¡Ay, papi! ¡Y sin embargo! ¡Nada, sin embargo, hay noches que no me puedo probar ni una puta pinta! ¡Y sin embargo, papi, si ellos se han dado cuenta! ¡Ay, papi, si ellos se han dado cuenta, es solo por tu culpa! ¡Por mi culpa, dicen! ¡Por qué, por mi culpa! ¡Claro, pues, papá, es por tu culpa! ¡No, no es por tu culpa! ¡Tu cuarto cerrado! ¡Tu cofre mortuorio! ¡Tu cuero nocturno! ¡Tu descanso diurno! ¿Por qué me encierran? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué pretendes de mi culpa? ¡Ay, papá, por favor, todo es... ¡Ay, ay, ay! ¡Por tu culpa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué lo hiciste, papá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Nunca va a la iglesia! ¡Y en misa está! ¡Y todos me preguntan qué es de tu papá! ¡Ay, ay! ¿Qué es de tu papá? ¡Listo! ¿Qué es de tu papá? ¿Viste? ¡Vamos! ¡Dinos dónde tu padre se esconde! ¿No dices que esconde? ¡Esconde y se esconde! ¡Esconde y se esconde! ¡Esconde y se esconde! ¿Qué no tiene, sirvientas? ¿Por qué la rechazas? ¡Así es verdad que en tu casa hay un cofre mortuorio! Acúseme, padre, pero he sospechado que hay en esta casa... ¡Vampiro encerrado! ¡Vampiro encerrado! ¡Vampiro encerrado! ¡Vampiro encerrado! ¡Vampiro encerrado! ¡Vampiro encerrado! Está bien, está bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Destruir las sospechas, papá. ¡Madre mis arte! Acudir a la iglesia fue vampiro cristiano. ¿Yo? ¿Acudir a la iglesia? ¿Yo? ¿Vampiro cristiano? Igual que nosotros, papi. Mira qué bien nos va. Ser vampiro cristiano no es una cosa tan difícil. Con un poco de esfuerzo y de buena voluntad. En cambio, recibirás grandes beneficios. ¡Vale, qué beneficios! Para ganarte el sustento no tendrás que salir. ¡Valando noche tras noche, como un vulgar murciélago! ¡A semejantes horas! ¡Y a tu edad, papi! En cambio, caminarás con la frente y muriar el table. Dirigiendo tus pasos hacia el banco de sangre. ¿Banco de sangre dices? ¿Banco de sangre? Nuestra fábrica cuenta con un gran banco de sangre. ¿Y cada cierto tiempo? Todos nuestros obreros dan su cuota de sangre. ¡Una pinta! ¡Una pinta! ¡Sangre de todo tipo! ¡Rica en hemoglobina! ¡Sangre! ¡Una pinta, por favor! ¡Pero antes, papá conde! ¡Pero antes, conde, papá! Al igual que nosotros, tendrás que bautizarte. ¿Bautizar yo? ¡Eso sí que no! ¡Señor cura, la cruz! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No harás, papá! ¡Valor, papi! ¡Valor! ¡Coraje, señor conde! ¡Coraje! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Eso es! ¡Acérquese! ¡Acérquese hasta besar la cruz! ¡Ay! ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¡No besarás, papá! ¡Son sólo dos palos cruzados! ¡Dos palos nada más! ¡No! 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 Y que ostenta la cruz, es hombre a mi servicio, vende la solución y desde el púlpito ayuda a mantener unido y resignado al rebaño de nuestras víctimas. ¡Ay! ¡Hay un hombre clavado en esa cruz! ¡Así es! ¡Hay sangre! ¡Hay heridas! ¡Sangre! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sangre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sangre! ¡Ay! ¡Bendita sea la sangre del Señor! ¡Bendita sea la sangre del Señor! ¡Bendita sea la sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Alleluya, Alleluya, Alleluya 그렇지! ¡Gracias! 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 ¡Páguenme, páguenme, páguenme! ¡Vamos, van, págale! ¡Es un buen trabajo! ¡Dale su cheque! ¿Cheque? ¿Y tu papi? ¿Se ha quedado dormido? ¡Muerto querrán decir! Boca arriba en su casa como un vampiro bueno. ¿No te alegras querida? Me alegraría si muriera del todo. ¡Mujer! ¿Qué cosa estás diciendo? Perdóname, mi amor. Es que estaba tan nerviosa. La falta de muerte. Con esto llevamos dos noches y un morir. ¿En tu vida, sin embargo, que el bautizo resulte? Querida mía, con nosotros dio buenos resultados. Mucho me temo que a la edad de tu padre. Nada temo, mi amor. Aunque solo resulte lo del ronco de sangre. Tu padre está acostumbrado a la succión directa, a prenderse del cuello y a volver la arterio. ¡El arterio! Por lo menos esta noche no salió de casa. Y mañana. Y mañana, y pasado, en el primer descuido volverá a las andadas. ¡A las voladas, hija! ¡A las voladas! ¡Sí! ¡A las voladas! ¡Porque toma el vuelo y se larga! ¡Ay! ¡Serénate, mi amor! Y ahora en adelante, ¿qué importa que lo hagan? ¿Qué no importa, me dices? No, 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 no te olvides que ahora lo verán al Papa Conde en la iglesia. ¡De enojos en la iglesia! ¡De enojos! ¡Sí! ¡No te olvides que Papa Conde es un vampiro cristiano! ¡Y sus víctimas van! ¿Qué dirán sus víctimas cuando lo vean acercarse al cuello de ellas? ¡Ni cuenta se darán! ¡Con muy cristiano amor! ¡Les extenderá los brazos! ¡Con cristiana ternura! ¡Les moverá el cuello! ¡Y muy cristianamente les irá asociando la sangre de las venas! ¿Te das cuenta, mi amor? ¡No hay nada que temer! ¡Tienes razón, mi amor! ¡Tienes mucha razón! ¡Moremos un poquito! ¡Le abuso corazón! ¡Con mordidas, mi amor! ¡Mordidas y chupadas! ¡Sanguijuelas! ¡Mosquitas! ¡Esposa diventosa! ¡Volvame, porfito! ¡Merencia! 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 ¿Eh? ¿Oye? ¡Sí! ¡Dale que Dale! ¡Pero no puede ser! ¡Debe ser un error! ¡No escuchen! ¡Merencia, Merencia! ¡Ese hombre no me estaca! ¿Pero cómo puedo atreverse a entrar en mi mansión? ¿Está loco sin duda? ¿Te remate? ¡Te remate! ¡Y sin duda te acerca! ¡Y te acerca! ¡Dónde está! Me acuerdo de la tía Paca Que le clavaron a esta que quedó reducido un montoncito de caca Tenemos que hacer algo ¡No puedo! ¡Estoy paralizado! ¡Yo también! ¡Es la muerte la que nos paraliza! ¡Es la muerte la que nos paraliza el miedo! ¡Es la muerte la que nos paraliza el miedo! ¡Quién va a estar! ¡Quién va a estar! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Papacone! 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 ¡Lo llamo y no responde! ¡Papacone! 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 ¡Pobre banco de sangre se quedó sin gerente general! ¿Has de acuerdo de publicar 100 acuerdos mañana en el diario? ¿O será mejor que el perfil de Facebook amanezca con una foto de perfil con un lacito negro? ¡No! ¡Llora, querida! ¡Llora! ¡Y así te desahogas! ¡Ya no lloro, me río! ¡Papacone! ¿Pero cómo es posible? ¿No te sientes culpable? ¡Papacone! 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 ¡No me callaré! ¡Preciso gritarlo para que todos se enteren! ¡El conde ha muerto! ¡Que vive el conde! ¡Viva tan poco tiempo! ¡Pero tan poco tiempo! ¡Viva tan poco tiempo! ¡Los bambinos no morimos! ¡Los bambinos no morimos! ¡El conde ha muerto! ¡Que viva el conde! ¡Como está mi querida condesa! ¡Y que es el señor conde, mi querida condesa! ¡Que linda! ¡Igualito que a la tía Paca! ¡Le clavaron la estaca! ¡Y quedó reducido a un montoncito de... de caca! ¡Mi pobre papá conde! ¡Ya no lo llames papá conde! ¡Llámalo papá caca! ¡Tranquilízate amor! ¡Ahora tú eres el conde! ¡Ya podemos usar esas hermosas capas que solo tu papá las utilizaba! ¿Tú crees que podemos? ¡Claro que sí! ¡Estas hermosas capas que tanto tiempo pasaron guardadas! ¡Uy! ¡Y con lo bien que nos van a quedar! ¡Ponte, ponte! ¡Que guapo que es! ¡Me pago la capa! ¡Uy! ¡Que brisa! ¡Que bien me queda! ¡Ay, mi amor! ¡Te ves guapísima! ¡Venga, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me permite, querida Condesa? ¡Claro que sí! ¡Apenas nos queda el tiempo necesario para dar una vuelta! ¡Tal como están las cosas! ¡Que importa que nos vean! ¡Tienes razón mi amor! ¡Tienes razón mi amor! ¡Somos un matrimonio de alta clase social! ¡Que sin embargo, amamos al pueblo del lugar! ¡Lo amamos! ¡Lo ayudamos! ¡Lo hacemos progresar! ¡¿Quién no puede dudar? ¡¿Quién no puede negar? ¡¿Qué tan buenas personas?! ¡¿Quién se puede quejar?! ¡Nada-na-na-na-na-na! ¡Su atención, por favor! ¡Su atención, por favor! ¡El Conde y la Condesa anuncian su nuevo mundo! ¡Diario! ¡Diario! ¡Con las últimas noticias! ¡Lleve el diario! ¡Estacas también tengo! ¡Venga, venga! ¡Son periodiqueros, dir! ¡Esos niños raquíticos y hambrientos que han salido a vender nuestro diario como todos los días! ¡Obicarán tal como lo ofrecieron fotos y comentarios de la fiesta! ¡En primera plana, mi amor! ¡Te compraré un ejemplar! ¡Para que lo leas! ¡Mientras voy a amar! ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién lo puede negar? ¿De tan buenas personas? ¿Quién se puede quejar? ¡La-na-na-na-na-na-na-na! ¡Su atención, por favor! ¡Su atención, por favor! ¡Estacas para vampiros! ¡Estacas bien afiladas! ¡Estacas! ¡Estacas para vampiros! ¡Vengan las estacas! ¿Quién se atreve a vender estacas en mi fábrica? ¡Quiero verlos! ¡Ay! ¡Son estos obreros locos! ¡Ay! ¡Míralos! ¡Son todos locos! ¡Y en mi fábrica de él no hay lugar para locos! ¿Los votarás entonces? ¡Los dejaré desempleados! ¡Y en la calle! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¡Lo lamentó al corazón! ¡Había sangre para rato! ¡Esa sangre loca y rebelde! ¡Siempre nos ha caído indigesta! ¡En cambio la sangre de horchata! ¡Sangre de horchata, dice! ¡Sí! ¡Mañana toda una cuadrilla de emigrantes reemplazará a estos locos! ¡Ay! ¡Sangre joven y fresca! ¡Qué hemoglobín! ¡Lábulos por millones! ¡Ay! ¡La boca! ¡Y el bolsillo! ¡Ay! ¡Apenas y nos queda el tiempo necesario para dar una vuelta! ¡Tal como están las cosas! ¿Qué importa que nos vean? ¡Tiene razón mi amor! ¡ien! ¡Ú! ¡Uuuh! Mi hija... ¡Ay! ¡ magicλο foi! ¡Hoy de feliz! Poca mittlerweile me ha ganado el 21A! ¡Ay! ¡Qué jabón! Él me ha ganado el 25F T sun porias vele! ¡Y las responses, my hearters ve! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!